Y los invito a todos a disfrutar de un nuevo episodio de la tele de beta Hola ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Dónde está tu hermana Leslie? ¿Y con quién decidimos? ¿Qué onda güey? ¿Qué onda güey? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda güey? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Tranquilo güey, a punto de tomarme el liberón y dame una dientecita Esa es la vida güey Sí güey Sí